Un carpintero con domicilio en la delegación El Pujal falleció en un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera federal Valle Estamasuncial en la entrada de la colonia El Gavilán y su esposa resultó gravemente herida. El oxígeno fue identificado como Bulmaro Macías Martínez y tenía 64 años de edad. Residía en El Pujal, donde tenía un taller de carpintería. De acuerdo con las autoridades, el carpintero conducía un vehículo Ford Taurus color arena de modelo atrasado y viajaba acompañado de su esposa María de Jesús Arellano Sandoval, de 63 años de edad. Y por la velocidad inmoderada y la falta de precaución al pasar una curva que se ubica frente a las gaseras de la colonia El Gavilán, perdió el control y la unidad se salió del carril hacia la derecha, hasta estrellarse contra la parte posterior de una camioneta marca Chevrolet color rojo de doble rodada que se encontraba estacionada. El chofer de la unidad estacionada estaba comiendo en un negocio ubicado en ese lugar y vio el accidente. Incluso los testigos de inmediato hicieron el reporte al sistema de emergencia 911, pues vieron que la pareja quedó prensada en el coche. Después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del cuerpo de bomberos, quienes nada pudieron hacer por Bulmaro, pues falleció al instante, mientras que su acompañante quedó lesionada de gravedad y tuvieron que usar la herramienta hidráulica para sacarla. Posteriormente la trasladaron a un nosocomio. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios.